El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de informar a los socios del G7 y de la OTAN que la explosión en Polonia fue causada por un misil, de defensa aéreo ucraniano. Es la última hora que nos acaba de saltar, Biden acaba de informar al G7 y a la OTAN que la explosión en Polonia fue causada por un misil de defensa aéreo ucraniano según fuentes de la OTAN. En 12 y media, rueda de prensa de Stoltenberg, las agencias internacionales empiezan a mover que Biden ya le ha comunicado, en Singapur, están todos allí, de manera oficial a los miembros del G7 y de la OTAN que la explosión de Polonia fue causada por un misil de defensa aéreo ucraniano. Es decir, exactamente lo mismo que está diciendo a estas horas Rusia. Rusia, si es...